En nombre de la Dirección de Aprendizaje Digital y Online y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Gabriela González y hoy seré la presentadora del webinar titulado Creación de Material Educativo con Herramientas Tecnológicas para Primaria, el cual está a cargo de Patricia Zúñiga. Ella trabaja en el Colegio Newton College, licenciada en Educación Inicial, tiene una maestría en Problemas de Aprendizaje, es coach de tecnología en el nivel primario y profesora de Learning Support con niños de segundo y tercer grado de primaria, certificada en el nivel 1 y 2 de Google. Indicarles que al finalizar el taller habrá una breve encuesta para responder y también habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat en el transcurso de la presentación. Recuerden que si desean compartir el contenido de nuestro festival en sus redes sociales, pueden usar el hashtag FIEUPC2021 y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Innovación Educativa UPC, en Twitter, arroba Innova Educapé y en nuestro canal de YouTube como Innovación Educativa UPC. Damos entonces inicio al webinar. Bienvenida Patricia. Hola, gracias Gaby. Bueno, a ver, un ratito voy a compartir mi pantalla. Y ya. Buenos días con todos. Este webinar es sobre creación de material educativo con herramientas digitales para primaria, donde yo les voy a enseñar y compartir con ustedes el material que yo he creado durante este tiempo que hemos estado en pandemia y lo utilizo con mis alumnos y que ustedes lo pueden utilizar de acuerdo a las necesidades de sus alumnos o de acuerdo al grado, lo pueden adaptar también. Y ya. Bueno, y. A ver, un ratito. Y ya. Me gustaría comenzar con hacer estas diferencias, ¿no? ¿Qué es una clase de distancia, una clase virtual y una clase en línea? Una clase de distancia es cuando nosotros llegamos a un curso libre como CREANA y entramos nosotros en el tiempo que nosotros podemos, ¿no? Avanzamos a nuestro ritmo. Una clase virtual, utilizamos una plataforma con los alumnos. El profesor sube su material, el alumno lo puede ver en algún otro momento, es asincrónico y se comunican por intermedio de la misma plataforma. Una clase en línea es sincrónico, donde nosotros estamos conectados en tiempo real con nuestros alumnos. Trabajamos y podemos darle una retroalimentación en el momento. Luego, quería compartir con ustedes estos estándares para educadores. El Issste es una sociedad internacional de tecnología en educación. Es una organización sin fines de lucro y trata sobre el uso efectivo de la tecnología en los educadores. Los estándares que ellos sugieren para los educadores que deben de tener estas habilidades y estos conocimientos pedagógicos para esta era digital. Ellos plantean que un profesor tiene que ser un aprendiz. O sea, el profesor tiene que estar en constante, con los cientos, capacitándose. Un líder tiene que empoderar a sus alumnos para que utilicen correctamente las herramientas. Un ciudadano que sea ciudadano para que le enseñe a los alumnos a usar responsablemente las herramientas tecnológicas. Colaboradores para que compartan los recursos creados con sus colegas. diseñadores. El profesor debe de crear las actividades de aprendizaje que se ajusten a las necesidades de sus alumnos. Facilitadores, que el profesor sea un guía en ese momento para los alumnos. Y analista, que el profesor use las TICs para evaluar a los alumnos, tanto sea de manera formativa, una evaluación formativa o sumativa. ¿Qué es lo que debe tener mi material educativo? Mi material digital, disculpe. Mi material digital, que yo voy a trabajar con mis alumnos, debe tener un objetivo. Siempre. Mis instrucciones deben de estar claras. Tengo que pensar si va a ser individual o lo van a trabajar de manera grupal. Mi material tiene que captar la atención del alumno. Y durante mi hora de clase, tengo que darme un tiempo para darle una retroalimentación en el momento. No es lo mismo una retroalimentación en el momento que si tengo clase un día lunes y después tengo clase un día jueves, le doy la retroalimentación el jueves porque ya pasó mucho tiempo o se olvidó. Siempre es bueno darles en el momento. El alumno, mientras que aprende, tiene que divertirse. No tiene que sentirse ni frustrado ni tenso. Yo les voy a mostrar ahora las diferentes herramientas que yo he creado mi material y cómo lo utilizo con mis alumnos. Tengo todos los archivos abiertos. Voy a comenzar a enseñarles. Geniali es una herramienta muy buena, muy potente, que no me sirve a mí o les va a servir a ustedes para que ustedes creen presentaciones, creen infografías, creen juegos, creen breakout rooms. Tiene plantillas y ustedes pueden crearlas también. Como por ejemplo, aquí yo tengo un ejercicio de estereación donde el alumno aquí puede moverlos. Aquí, de acá arriba no, sino todos los que están aquí abajo. Por ejemplo, es cuadrado, que parece como una estrella o un triángulo, cuadrado, estrella, triángulo. Entonces acá me toca la estrella. Entonces ellos lo van arrastrando. Si se equivocan, pueden regresarlo y colocarlo acá. Es una manera interactiva donde ellos pueden trabajar. Igual en la de acá abajo, que nos tocaría aquí el corazón. Y de esta manera ellos pueden trabajar seriaciones. Pueden ustedes ponerle números, pueden ponerles otras figuras. No hay ningún problema. Y siempre les recomiendo que pongan su emoji para que los alumnos se sientan más identificados y los vean a ustedes. Si no bien están escuchando su voz, pero los están viendo. Yo siempre trato de poner mis emojis en todo. Este de aquí es un juego de sumas. Yo lo tengo en una y dos cifras. Ustedes lo pueden poner de acuerdo a la complejidad de su grado. ¿En qué consiste? Ustedes pueden poner acá las fotos de sus alumnos. Mueven el dado. De acá el 6. Y van avanzando. Este es un alumno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, yo he puesto aquí en cada uno algo diferente. Por ejemplo, acá. Me dice tres más nueve. Si el alumno me dice la respuesta correcta, avanza, tira de nuevo el dado. Y acá lo paro. Y avanza uno. Igual acá tengo diez más seis. Entonces, como les digo, ustedes pueden poner multiplicaciones, sumas, restas, divisiones, con dos dígitos, con tres dígitos, de acuerdo ya al grado, ¿no? Y a la complejidad también. Igual le toca al otro alumno. Le doy clic aquí al lado. Igual el otro alumno también va moviendo su carita. Cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces aquí hay una sorpresa, ¿no? Yo le tengo una pregunta sorpresa, puede ser, ¿no? Y de esta manera ellos llegan hasta el fin. Siempre hay uno que llega, ¿no? El ganador. Pueden jugar acá de seis, en grupo de cinco, de cuatro. Y a ustedes los pueden agrupar a sus alumnos. Luego aquí, yo he creado aquí para las vocales, donde ellos arrastran. Un repaso de vocales. Y van arrastrando, igual tengo otro slide, igual, como el de acá es nombre, le he puesto acá la vocal con mayúscula, igual ellos lo arrastran. ¿No? Esto es trabajar con las vocales, ¿no? Aquí yo trabajo mucho con conciencia fonológica. Entonces, en este caso, acá, si bien los chicos no pueden escribir, porque no tenemos el papel a la mano o algo, el cuaderno, aquí esta herramienta tiene como un lápiz. Entonces, ustedes pueden escoger el color. Por ejemplo, quiero verde. Y empiezan ellos a escribir. Claro que lo escriben con el mouse. No sale tan bien, porque es con el mouse, ¿no? Pero ya más o menos ellos van escribiendo. Ya no lo escriben con la computadora, ¿no? Igual acá, utilizando la Gain, la Gain. Igual lo escriben. Aquí está la herramienta de lápiz. Aquí este es un juego creado con el mismo programa. Es una plantilla ya hecha. Solamente yo le he puesto la diferencia de la B. Y entonces, por ejemplo, basura. ¿Con cuál se escribe? ¿Con B o con D? Entonces, yo pongo la B. Me sale muy bien. Y paso al siguiente ejercicio. Si yo hubiera fallado, por ejemplo, acá voy a fallar a DRED. No pasó. El mismo programa. O sea, yo lo he programado para que no pase, ¿no? Y así puedo ir. Y así voy avanzando, ¿no? Puedo ponerle 20 palabras como refuerzo. Usted ya depende de cada uno, ¿no? Luego, esta es otra forma. Palabras con D. Y aquí, por ejemplo, yo siempre pongo las instrucciones. Para que ellos las lean. Siempre es bueno que ellos... No que uno las lea, sino que ellos traten de leerlas, ¿no? Igual acá está el lápiz y ellos escriben las sílabas que faltan, ¿no? Seleccionan el color. Y van escribiendo. O sea, como les digo, es de acuerdo al grado que ustedes enseñen. Pueden adaptarlo. Pueden crear sus materiales. Este es un libro que yo he creado, por ejemplo, para mis profesores que también lo pueden utilizar. Aquí les pongo las instrucciones y acá qué es lo que tienen que hacer, ¿no? En cada herramienta. Igual acá. Le pongo la herramienta y las instrucciones y ellos nada más dan clic. Y lo pueden trabajar. Esto yo lo he trabajado tipo Flip Classroom con mis profesores. Y ellos ven los videos y acá está. Ya todo está acá, las instrucciones, todo. También pueden trabajar inferencias con sus alumnos. Aquí inflé la rueda con el inflador y me fui al parque con mis amigos. ¿De qué transporte hablo? Lo pueden escribir, pero, o sea, se demoraría porque con el lapicito es... No, pero se lo pueden decir también en forma verbal. Aquí sí pueden trabajar con la clase porque van pasando uno por uno y a cada uno le pueden preguntar una inferencia diferente. Aquí son colorea patrones. Y bueno, acá están los colores, igual el lápiz. El pintar no va a ser una pintada exacta. Por ejemplo, es verde, si es el 8. O sea, nos van a pintar algo así, ¿no? Se pueden salir de la raya. No es algo exacto, pero algo parecido. Sí pueden utilizarlo. Aquí igual, pero ya son con figuras geométricas. Este es lo que leí para sumas. Pueden, como les digo, esta es una suma de un dígito. Ustedes pueden ponerle dos o tres dígitos, no hay ningún problema. Y todos los números acá arriba y ellos solamente arrastran las... Van arrastrando. Igual no. Van arrastrando. Y lo van creando. Otro también puede ser ordenar palabras para formar oraciones. Todo esto lo estoy haciendo en Geniali. Y acá igual. Van arrastrando. La oración está desordenada y ellos tienen que arreglarlo, ¿no? El carro es de color azul. Entonces, yo les comparto el link a los alumnos y ellos van trabajando cada uno. Yo voy viendo sus pantallas, ¿no? Igual acá y sigo trabajando con ellos. Y otra forma también es, por ejemplo, acá uso yo, en unidades de Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, estoy trabajando costas y reserva. Y acá hablo de los animales. Aquí los platos típicos. Aquí de las vestimentas, ¿no? Igual les puedo hablar de la costa, de la sierra, diré. Y de la selva, de la misma manera, ¿no? Aquí he puesto yo un video que me manda YouTube. Igual también puedo insertarlo. Y puedo trabajar mi clase también de esta manera, ¿no? La cosa es que usted puede crear infinidad de cosas, ¿no? Lo único malo de Geniali, bueno, es un programa gratis, es gratis o pagado. Que si no me registra las respuestas de los alumnos. O sea, todo es en el momento. Luego, si puedo trabajar también yo con las aplicaciones que son de Google. Todo lo que son Google Slides, Google Docs, Google Forms, o Google Sites para hacer portafolios. Aquí, por ejemplo, yo estoy usando Google Slides para hacer discriminación visual. Aquí, para crear historias, les pongo acá, los niños van escribiendo quién es, van describiendo primero a esta persona o a esta imagen. Y luego, con lo que ellos han escrito acá, van creando un párrafo. Y sí, yo puedo corregirles igual en el momento, mandarles mensajes o dejarles un mensaje acá al costado, ¿no? También se trabaja en el momento, y lo comparto con mis alumnos, ¿no? Aquí para que lean, pero siguiendo los números, la secuencia de números, ¿no? Un niño que lee será un adulto que piensa. Entonces, una vez que lo lee, lo escribe. Igual acá le da clic y ellos lo escriben. También pueden trabajar seguimiento de instrucciones. Acá ellos tienen que leer cada una de las instrucciones y hacer lo que les dice. Por ejemplo, uno colorea de amarillo el círculo, entonces ellos seleccionan y lo pintan. Previamente ustedes les han explicado cómo se utilizan o qué herramientas pueden utilizar acá, ¿no? En este caso el vale, y si necesitan dibujar, tienen que ser con mano alzada. O si están compartiendo, si están trabajando con Zoom, se puede utilizar la herramienta Anotei. Cualquiera de los dos pueden utilizar en este caso. Luego, también acá es otro ejercicio de discriminación visual, donde ellos cuentan y van colocando en cada uno de estos cuadraditos las imágenes que son iguales, ¿no? Acá también discriminación visual, ubicación espacial con colores. Este es más simple, este es más complejo. Luego, aquí, para lo más grande, ya pueden ser sumas también. Acuérdense que todas las herramientas de Google pueden ser compartidas y colaborativas. Entonces, estos ayudan bastante. Aquí colocan el número, o sea, 60 más cuánto me da 100, entonces ellos van colocando. Aquí estamos haciendo sumas hasta 100. 40 más cuánto me da 100. Entonces, ellos acá colocan la respuesta. Luego, también me puedo crear multiplicación. Aquí, esta es una tabla, entonces ellos van escribiendo 10 por 1. Y así van completando esta rueda. Igual acá, van marcando 2 por 5 y marcan la respuesta correcta de cada uno, ¿no? Lo pueden hacer con todas las tablas, si quieren. Igual acá. No para repaso, ¿no? Acá ya escriben la respuesta de ellos. Aquí está la herramienta. Y ellos la escriben. Luego, aquí también este repaso para completar la oración. Pongo la figura, muchos niños que son visuales necesitan figuras. Entonces, la pongo y lo arrastro. Igual, así voy haciendo con cada una. Todas las puedo arrastrar. Y van completando. Aquí es también que encuentren en las, identifiquen las sílabas, ¿no? En este caso es la A, la SIL, la CO, la CA, ¿no? Entonces, ellos van resaltando. Van leyendo y van resaltando. Esta es una plantilla que yo la he usado de Sly Manía, pero la he adaptado. A mí no. El clima es un planeta del espacio, entonces, verdadero o falso. Son absurdos en este caso, ¿no? Entonces, si ellos marcan la correcta, van a poder pasar al siguiente slide. Si marcan la incorrecta, no pasan al siguiente slide. Y aquí pueden poner todos los absurdos, ¿no? Luego también pueden trabajar con Google Docs. Aquí yo he creado que completen con la inicial, ¿no? Con la letra que le falta. En este caso es el repaso de la R, y todas estas palabras llevan R, y ellos tienen que escribir la letra. Lo leen, lo leen. Igual acá, aquí tienen que escribirla. Tienen que escribir lo que es la imagen. Esa es una lectura, donde si son pequeñitos, lo pueden aquí, en este caso, yo también me ubico en la CO, o la K, o la CO también. Pero si son grandes, ustedes pueden utilizar lecturas y decirles, resáltame la idea central, con un color, los personajes con otro color, el final, cómo terminó la historia con otro color. Entonces, pueden adaptarlo a esto también, ¿no? Luego, este es otro tipo de seguimiento de instrucciones, pero está hecho en Google Docs, ¿no? El párrafo está acá abajo, ellos leen y van colocando, aquí corresponde, ¿no? María es de Lima y conduce el carro. Entonces, María, acá pondrían María, me dice que es de Lima, porque conduce el carro, y voy completando esta tabla. Aquí es de un ejercicio de atención, donde ellos van contando cuántas flechas de colores hay, ¿no? Y van colocando cuántas rojas, cuántas verdes, cuántas azules, y acá ven forma y color. Este es otro de comprensión de lectura. Claro, esta es pequeña porque son para niños pequeños, ustedes lo pueden hacer, si es para niños más grandes, diferente, ¿no? Más preguntas, ¿no? Puede ser grupal, porque cada uno puede ser un grupo de niños de tres, uno responde la uno, uno responde la dos, y otro responde la tres. Igual, leen y van escribiendo acá. Este es un camino, ¿no? Donde tienen que marcar o pintar todas las consonantes, y luego ellos acá crean su camino, crean uno diferente. Pueden ser con iniciales, pueden ser con vocales, pueden ser con mayúsculas, pueden ser con minúsculas, le dan esa opción para que ellos también creen, ¿no? Y a ellos les gusta crear bastante, ¿ah? Les digo. También este, bueno, que es parecido al otro, ¿no? De atención, de atención y memoria, donde ellos tienen que colocar el número de acuerdo al símbolo. En Google Form, lo que yo trabajo, es todo lo que es lecturas, y bueno, lo utilizo para varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en esta lectura estoy utilizando el audio. Por ejemplo, les voy a poner... Escribe tu nombre y tu apellido. No sé, ¿se escucha, Gaby? No sé si han escuchado, o sea... Escribe tu nombre y tu apellido. Está un poco bajo. Ya voy a subir el volumen. Escribe tu nombre y tu apellido. O sea, ya no el chico va a concentrarse solamente en leer, en leer, en este caso lee la lectura. Igual yo le hago las preguntas con el audio. ¿Quién es el personaje más importante del relato? Entonces ellos sí tienen que responderme, ¿no? Igual acá las preguntas se las estoy dando en audio. ¿Cómo se sintió el sapo cuando vio las ardillas? Una manera de llamar su atención también, ¿no? Bueno, igual todas están con audio en esta lectura. La siguiente lectura, por ejemplo, ya no he puesto audio, pero ellos aquí... Este símbolo de Mou significa que ellos lo pueden grabar si ellos tienen bajada la extensión. Ya no necesariamente escribir su nombre, si no me la dicen oral. También a ellos les gusta también escucharse, ¿no? Y acá sí está para que marquen. En esta lectura. Este es otro tipo de lectura. No, no es lectura, sino lo utilicé para un repaso de tiempo pasado. Acá coloqué los verbos y ellos marcaban cuál es el verbo que corresponde a cada oración. Este Google Form a ser acá es súper interesante porque ustedes pueden ver sus respuestas en el momento. Entonces, por ejemplo, acá este es uno de que... Yo tengo acá 25 niños, 25 me respondieron. Me dan la estadística de las respuestas, la pregunta. Y si quiero yo ver a niño por niño. ¿Qué me respondió cada uno? Me salen, si se dan cuenta, las buenas. En este caso, las buenas y las malas. Este sería todo en cuanto a las herramientas de Google Workspace. Y, bueno, hay Google Sites que me sirve a mí para... Yo lo utilizo para realizar portafolios, ¿no? Ahora les quiero enseñar otra herramienta nueva. Bueno, no es nueva, pero también la utilizo, que es WorldWall. WorldWall es una herramienta gratuita o pagada. Si es gratuita, la pueden usar... Pueden crear cinco juegos. Y, bueno, la pagada normal, la pueden usar todos, ¿no? Y plantillas, tienen muy buenas plantillas también. Aquí también trabajo lo que es la conciencia fonológica. Tienen que ordenar. Por ejemplo, cadena. Y así van avanzando. Soldado, igual tienen que ordenar. Completar una oración. Él es mi amigo. Entonces acá yo pongo silla, jefe, jarra, jirafa. Entonces, acá, por ejemplo, estoy trabajando la jota, ¿no? Entonces, el jefe. Y avanzo. Qué rico es el pancón. Y acá buscó. ¿No? Si yo pongo uno, por ejemplo, voy a poner manzana a la hora de que yo... Me sale mal. El programa también me corrige, ¿no? Porque yo ya lo he programado cuál es la respuesta correcta. Igual me sirve, por ejemplo, aquí esta es una ruleta. Y puedo trabajar acá con los chicos para conversar, ¿no? Para ver cómo se sienten en ese día. A ellos les gusta, ellos mismos, mover la ruleta. Les encanta. Entonces les pregunto, ¿te tocó triste? O, ¿cuándo te sientes triste? ¿Por qué estás triste? ¿Alguna vez has estado triste? O sea, les podemos preguntar bastantes cosas, ¿no? También acá, por ejemplo, acá tengo analogías. Sí, sí ya es a sentarse como... Entonces, cama es a dormir. Y así, los niños son pequeños como los abuelos son grandes. Entonces, igual, yo una vez que yo he terminado de completar todo, igual acá me van a salir las respuestas. O sea, me van a salir las buenas y las malas. Esto para matemática, yo voy moviendo 478. Acá está 120, entonces busco 120. Lo voy arrastrando. 320. Entonces, vamos con 320 y lo voy arrastrando. Luego, también, me sirve para sumas también acá. Claro, acá está con una cifra porque de acuerdo al grado, ¿no? Pueden ser dos cifras, tres cifras, cuarto, quinto grado, ¿no? Y acá arrastro la respuesta, ¿no? 3 más 5 y arrastro. 4 más 2, 6 y voy arrastrando, ¿no? Y así voy completando todas. Este programa, sí, ustedes pueden tener las respuestas de los chicos. Pueden compartirla también con Google Classroom. Ahora les voy a hablar sobre Edpuzzle, que es una herramienta muy buena también, donde ustedes pueden editar sus videos y evaluar a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, estas gotitas que ustedes ven aquí son las preguntas que yo he hecho, donde los niños, cuando ustedes les compartan este video, no van a poder pasar si no responden la pregunta, ¿no? Por ejemplo, voy a ponerlo acá. Ahí está cargando el video, voy a ver si lo trocará más rápido. Este es un cuento. El cuento del día de hoy, se llama cuando estoy celoso. Entonces, se paró, si se dan cuenta. No avanza el cuento, mientras que yo no conteste. Si el niño ha estado desatento o algo, puede escucharlo nuevamente. El cuento se llama cuando estoy celoso. Entonces, marco, continuar y sigo avanzando. Cuando estoy celoso, me siento como un gran monstruo, gruñón y verde. Veo las cosas de los demás y quiero todas para mí. Al hablar sobre mi... Ahí el internet está lento. Pero cuando llega acá a la segunda gotita, que es en el segundo 29, hay otra pregunta. Sentimientos y de por qué a veces soy celoso. Me doy cuenta de que mis amigos y mi familia me quieren por ser como soy. Entonces, acá ya es para que ellos escriban, ¿no? ¿Quiénes me quieren? Y ellos acá escriben. Hay tres tipos de preguntas. Ustedes pueden utilizar acá. Y acá también ustedes pueden ver los resultados o las respuestas de sus alumnos utilizando Edpuzzle. Y si trabajan con Classroom, se lo pueden mandar por Classroom también. Es muy buena herramienta, se las recomiendo. Lo pueden trabajar desde niños de primer grado hasta el quinto para arriba, ¿no? O sexto, es primaria. El otro, bueno, el otro no abre. Pero él, o sea, era de reciclaje, pero también tenía preguntas, ¿no? Como este de aquí. Otra herramienta muy buena que les quiero enseñar es el Pear Deck. El Pear Deck lo pueden utilizar con Google Slides. Es también gratis o también se paga, solo que hay algunas limitaciones con el gratis, ¿no? La ventaja de trabajar con Pear Deck es de que ustedes pueden ver los resultados y hay una interacción en el momento, tanto alumno con profesor, ¿no? Por ejemplo, este de aquí. El profesor es el que va poniendo, va moviendo los slides. Hay dos opciones. Usted puede trabajar en el momento con sus alumnos o se lo pueden mandar como tarea a la casa. También se puede. No hay ningún problema. Ya. Por ejemplo, yo estoy en el slide 2. Esta es la vista profesor. La vista alumno es la que está acá. A mí me sale esta de acá. Regreso a la vista. De profesor. Este amarillo significa que yo estoy aquí. Me voy a la vista de alumno. Un momento que actualicé. Está actualizando. A mí me ha mandado al principio. Esto les va a salir siempre. Como están, pueden saltearse, pueden marcar. Y entonces, ¿sabes cuáles son las siete maravillas del mundo? Por ejemplo, no sé escribir o no, ¿no? Entonces, yo he escrito no. Me sale acá bien. Y mi profesora puede ver mi respuesta acá. Si yo tengo 15 niños, me saldrán 15 respuestas acá. Quiero ver ahorita, yo estoy viendo la respuesta de uno de ellos. Pero si yo le doy clic acá a estos cuadraditos, si yo tengo 15, me van a salir las 15 respuestas de ellos acá. Y yo puedo, por ejemplo, mandarles una estrellita. Puedo mandarles un mensaje de feedback. Muy bien. O lee de nuevo. Depende, ¿no? Y así yo voy avanzando y voy viendo cómo mis alumnos van trabajando. Por ejemplo, este de aquí. Me voy, este es modo profesor, me voy modo alumno. Avanzo. Si mi profesora no ha avanzado el slide, yo no puedo avanzar. Aquí, ubica cinco maravillas del mundo, ¿no? Por ejemplo, Perú, que tiene Machu Picchu. Lo pongo acá. Voy poniendo esto. Las banderitas de acuerdo a donde estén ubicadas las maravillas del mundo, ¿no? Esto también lo pueden adaptar de acuerdo al tema que ustedes quieran, lo necesiten. Y el siguiente, este es como un match. Aquí, con una línea de la maravilla y el país donde está ubicado, ¿no? Escojo el color. Por ejemplo, Perú y Bucuma, Chupichu. Y voy. Chichen Itza. Si quiero, puedo cambiar de color. Si no, lo dejo, ¿no? Y así yo voy trabajando con ellos. El niño está trabajando acá. Y ustedes van a ver en el momento lo que está haciendo. Y ustedes van a ver en el momento lo que está haciendo. Es lo que yo he marcado. Para ver lo que está haciendo toda la clase, les va a salir así en chiquito, pero van a ver todo lo que sus alumnos están trabajando acá. Esta herramienta es muy buena. Se la recomiendo para trabajar con los chicos y pueden darle también el feedback en el momento, ¿no? Otra herramienta, Cajut, que también lo utilizan muchas profesoras desde primero hasta sexto para arriba también, secundaria también. Y en Cajut también ustedes pueden ver los resultados de los alumnos. Y los hacen, puedo competir para todo, pueden utilizarlo eso sí para cualquier curso, ¿no? Cajut trabaja con celulares, con tablets. Ustedes le dan a los niños un... Por ejemplo, lo voy a poner acá. Si yo quiero jugar en la clase. Yo soy profesor, le voy a mandar acá. Cajut también tiene versión gratis y versión pagada. Y me va a dar un código. Los alumnos trabajan con ese código. Ahí está cargando. Está un poco lento el internet. El código que les dan, ellos lo colocan en su dispositivo, ya sea tablet o celular, depende de lo que ellos están trabajando. Pueden jugar grupal, pueden trabajar individual, ya depende de ustedes. También es muy bueno y lo pueden utilizar tanto sea para el inicio de su clase, durante su clase, al final de su clase. Depende cómo ustedes quieran utilizar esta herramienta. Sirve para las tres partes, ¿no? De la clase. No hay ningún problema. Sigue cargando. Bueno, otro material que quería enseñarles es este y acá. Book Creator. El Book Creator me sirve para crear, si bien yo puedo poner un cuento o una historia, y los chicos lo van leyendo así, ellos también, al menos los chicos de a partir de cuarto o quinto grado para arriba, pueden crear ellos mismos sus cuentos. Entonces, si bien escriben, pueden grabar su voz y crear su cuento. Esto les encanta a los chicos de cuarto y quinto crear sus cuentos acá, porque pueden, si bien escriben, pueden escuchar su voz y lo graban. Eso también es muy bueno. Para los más chiquitos, o sea, ponen el cuento así y ellos lo leen, ¿no? Ya no lo tengo en físico, pero se los puedo mandar de manera virtual, ¿no? Es muy práctico y muy bueno. Bueno, estos son... Class Crap. También es muy bueno, pero es generalmente para niños más grandes a partir de cuarto o quinto grado para arriba, porque ya es un poco más complejo, ¿no? Pero es muy bueno y muy entretenido porque ustedes pueden poner toda su unidad de aprendizaje aquí y pueden gamificar su clase. Los chicos aquí trabajan con misiones, con retos, insignia, puntos, poderes. Ustedes pueden crear todo acá. O sea, una misión puede ser una semana, una misión, y así van. Si tu unidad de aprendizaje dura seis semanas o cinco, cada misión es una semana, ¿no? Es muy bueno y es súper entretenido para los chicos. Por ejemplo, aquí, lo único que no pueden cambiar ustedes los personajes, ya están. Los personajes, ellos pueden escogerlos. Los fondos de las misiones también ya están. Me está cargando. Y es muy bueno, como les digo, para los chicos más grandes utilizar esta herramienta. Ustedes pueden poner ahí en las misiones el trabajo uno, misión uno, trabajo uno, que les entreguen, que les suban, que investiguen. También todo pueden hacer y es algo divertido porque al que termina primero, si están trabajando en grupos, ustedes le pueden regalar 200 puntos, ¿no? Por ejemplo, y a eso les gusta a ellos, la competencia, ¿no? Ahí está cargando. Ay, qué pena que mi internet esté lento. Pero sí, se los recomiendo, si pueden investigar o trabajar con esta herramienta a partir de cuarto o quinto grado, es súper buena, súper entretenida para los chicos. Les encanta trabajar en esta, y así ustedes pueden gamificar sus clases también. Aquí está cargando, aquí está, por ejemplo, mi misión. Yo he puesto una misión, por ejemplo, ¿no? Y aquí, en mi misión, tengo cuatro misiones diferentes. Entonces, los chicos van avanzando. Este es como un reto. Si terminan misión uno, pasan a la dos. Si terminan la dos, pasan a la tres y a la cuatro. Entonces, como les digo, ustedes pueden ponerlo aquí en diferentes semanas, ¿no? Semana uno, semana dos, semana tres, semana cuatro. Y van colgando, por ejemplo, yo en mi semana, en mi misión uno, yo estaba trabajando acá sobre Perú. Entonces, acá yo pongo mi tarea. Y aquí, escribe un archivo los tres nombres de playas y su ubicación. O sea, estamos hablando de la costa, ¿no? Entonces, ellos acá ponen, escriben. Ellos hacen el archivo y después me lo mandan. Y acá les pongo las alternativas que ellos pueden utilizar, ¿no? Fecha límite, todo. Entonces, ellos acá pueden debatir, poner preguntas. También pueden evaluar a los compañeros de otro grupo. O sea, es muy divertido. Luego, aquí, bueno, hemos visto Book Creator. Aquí, que son los sopas de letras, que también lo puedo utilizar. Aquí, está mi sopa de letras. También la sopa de letras lo pueden ustedes crear. De acuerdo al tema que están trabajando. Por ejemplo, yo acá he estado, estoy viendo los aparatos, ¿no? Digestivo, respiratorio, urinario. Entonces, puedo poner más también. Yo puedo poner, igual. Entonces, voy buscando acá, les dicen, aparato digestivo, como un refuerzo, ¿no? Y decirles de qué trata cada uno. ¿No? Respiratorio o urinario. O si, a ver. Acá está urinario, por ejemplo. Y ahí se marca solo. Y así puedo ir buscando todos los demás. Luego, también, aquí tengo otra sopa de letras. También, pero lo he hecho en Warwolf, en el programa que hemos visto hace un momento. El Warwolf es más para niñitos, ¿no? Primero, segundo, tercero. Porque es más amigable por los colores, por todo eso, ¿no? No es tan serio como el otro, por ejemplo, que está casi en blanco y negro. Aquí está cargando. Mientras carga, Patricia, aprovecho para comentarte que ya en unos cinco minutitos tenemos espacio para poder pasar a la ronda de preguntas. Mientras que está cargando, les voy a ir y ahí regreso. Bueno, también pueden crear rompecabezas. Todos estos programas que yo les estoy enseñando son gratis. Bueno, si quieren la versión pagada en algunos, pero no en todos, ¿no? Este, por ejemplo, también es gratis. Entonces, pueden crear rompecabezas con los mismos alumnos de varias piezas. Yo te he puesto pocas piezas en esta ocasión, pero pueden ponerle hasta 50 o 40 piezas. Entonces, de acuerdo a los alumnos, ¿no? La complejidad cuarto, quinto, ¿no? Más o menos. Ya me sigue cargando. Ahí siguen cargando los dos. Bueno, este es rompecabezas. Ustedes suben la imagen que ustedes deseen y se crea el rompecabezas solo. Patricia? Creo que ahí se perdió la pantalla. ¿Nos escuchas, Patricia? Ahí está. ¿Está tu audio apagado? Ya. Perfecto. Ya. Pero luego ya nos quedan unos dos minutitos, como te comentaba, para ya poder pasar a la parte final. ¿Sí? Sí. Entonces, este, bueno, como les comentaba, el rompecabezas aquí y ya se abrió. Aquí está lo que son sopa de letras. Yo lo he puesto con la letra G, pero ustedes pueden poner con cualquiera. Ustedes van buscando la palabra y igual, a ver, a ver si encuentro más rapidito. Aquí un cuento. Entonces yo la marco y se marca. Entonces la marco y voy así avanzando, ¿no? Luego los rompecabezas. Ay, no, cargados. Aquí está. Este también es gratis. Aquí está. Es gratis y como les digo, pueden crearlo ustedes con las piezas que ustedes quieren, con la imagen que ustedes quieran. Yo la he creado con una niña y le he puesto pocas, ¿no? Pero ustedes pueden ponerle más fichas. Pueden ponerle, como les digo, 20 fichas, 30 fichas y la imagen que ustedes deseen. No hay ningún problema. Y es gratis. Y todo esto se lo comparten con el link a los chicos. Igual que Geniali, Warwolf, Edpazol, si no trabajan con Classroom, Bootcreditor, todos los comparten con links. Bueno, eso sería todo ahí. Muchas gracias, Magín, Patricia, por todo lo que nos has compartido. Y antes de pasar a la ronda de preguntas, primero vamos a pasar a la encuesta para, sobre todo a los docentes que nos acompañan, que son de UPC. Les pedimos que puedan responder la encuesta que voy a lanzar en un momento para que lo puedan considerar en sus horas de capacitación. A los demás, ya seguro les va a salir en la pantalla la encuesta para que puedan comenzar a responder y comentarnos qué les ha parecido la presentación. Y mientras vamos a también ya ir recogiendo en un minutito más que terminen las preguntas que se han ido registrando en el chat. Esperamos entonces un minutito, Patricia, para pasar a las preguntas. ¿Sí? Ok. Gracias. Ya está. Gracias. 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 Muchas gracias a los que ya han respondido a la encuesta y mientras están finalizando tal vez aprovecho para preguntarte Patricia una pregunta que había quedado aquí en el chat es ¿qué extensión se usa para insertar la voz? Creo que nos presentaste un recurso que trabajaba también con temas de audio y consultaban justamente cuál era la extensión que se utiliza para poder incorporarla. El mode se escribe mote y esa extensión la bajas. En Google nomás lo puedes utilizar tanto en Google Slides, en Google Docs, en Google Forms, hasta en Google Sheet también se puede utilizar en todas. Y es muy buena. Sí, ha sido muy interesante conocer múltiples herramientas y otro también que nos estaban solicitando aquí en el chat también a los que deseen pueden seguir agregando alguna pregunta. Los links, ¿no? ¿Cuáles son los principales links de pronto que nos has compartido para que también puedan tener en el chat algunos de ellos, ¿no? Que puedas tú recomendarles de todo lo que hemos conversado. ¿La presentación se les va a compartir a ellos? ¿Va a quedar la grabación? Sí, va a quedar la grabación. Bueno, yo he utilizado ahora lo que es Geniali, todas las herramientas de Google Workspace, Workwall, Edpuzzle, Kahoot, Boot Creator, Pear Deck, Classcraft. Bueno, las otras libres que son para hacer rompecabezas, sopas de letras, ¿no? Todas esas herramientas. Hay más, hay muchísimas más, pero nos falta el tiempo. Me ha quedado fortísimo. Perfecto. Muchas gracias más bien Patricia por todo esto que nos has compartido y también a los participantes por acompañarnos en esta sesión. Los invitamos a continuar con los siguientes webinars y talleres y les voy a compartir por el chat también el enlace con la agenda que tenemos el día de hoy para que puedan continuar con nosotros en el transcurso del día. Muchas gracias Patricia. Gracias. Muchas gracias a usted, a ti y a todos los participantes. Espero que les sirva de utilizar estas herramientas y que las puedan utilizar con sus alumnos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.